3. Así es amigos oyentes, Reinsight para ustedes y la página deportiva Panamá deportivo.com. Nos encontramos con el licenciado Alberto Guerra, presidente de la Comisión Profesional de Panamá. Alberto, para todos los de la página Panamá Deportivo, lo van a escuchar a nivel mundial, bienvenido a la página deportiva y al programa radial de los 1470M Reinsight. Su impresión es acerca de tomar el potro nuevamente, por segunda vez, un hombre de 20 años de experiencia como comisionado de boxeo. ¿Y la impresión de qué esperamos en el boxeo a partir de lo que queda del 2009 y cuáles son las proyecciones de Alberto Guerra para el 2010? Con relación al boxeo profesional ya prácticamente todo está hablado y todo está hecho, nada más es mantener el trabajo y tratar de que la cantera de boxeadores nuevos que vaya subiendo venga lo más preparada posible. Hay escenario, Panamá es un centro de boxeo internacional muy importante en la actualidad. Lo que tenemos que enseñarnos a trabajar es en el boxeo amateur, cosa que por ley no nos compete, pero trataremos de buscar alguna forma de ver cómo colaboramos con el boxeo amateur a través del torneo, a través de preparar a los boxeadores, prepararlos para que suban al profesional. Va a haber esa restricción porque han sido muy flexibles en este caso los comisionados en poder decidir de una manera u otra los pases del aficionado a los profesionales y estamos creando por una inquietud del boxeo estancado, la polémica que hay en el boxeo amateur, dándole la prioridad al boxeo profesional y estamos viendo malos resultados en ese aspecto. Hay un concurso único. Claro, lo que pasa ahí el problema es que si no hay un boxeo aficionado organizado y los muchachos no tienen la actividad de nivel que debe tener, son muchachos que no tienen su vida profesional porque no ven ningún tipo de incentivo en el amantitivo. Sí, pero no tienen el crédito, licenciado. Tienen el crédito, no tienen la cantidad de peleas, no tienen el crédito. ¿Cómo puede evaluar ese control de la misma a pesar de que se le va de la mano? Bueno, hay nivel porque los boxeadores, hombre, con 10 peleas, licenciado, puede haber... No, con 10 peleas no están subiendo. Están subiendo con más peleas. Se les piden más peleas. Se les piden mínimo 30 peleas, no tengo entendido. Menos de 10 peleas o 10 peleas... Le voy a corroborar y disculpe, licenciado. Yo sé que no está en su parte, pero la comisión pasada, el presidente aprobó el pase del muchacho chiricano, Mercedes Cruzección. Aproximadamente menos de 20 peleas tenía Mercedes Cruzección y ya es un profesional que está realizando... Pero usted no entendió que se le dieron en Chiriquí. Sí, pero avalada con la comisión profesional de... Si la profesión de Chiriquí le da la licencia, nosotros no podemos quitársela. A eso digo, ¿qué manera, con su provisión, con su trabajo que van a controlar la comisión de Colón y la comisión de Chiriquí en este caso? Tendríamos que hacer un acuerdo entre todos. Indudablemente esa es una situación en Chiriquí muy particular entre el boxeo aficionado y la comisión de boxeo local. Pero yo pienso que ese tipo de cosas hay que regularlas, indudablemente. Ahora, Mercedes Concepción no es un mal boxeador profesional, pero no debiera ser el patrón de un boxeador de 10 peleas igual profesional. O sea, el trabajo que se proyecta para finalizar la entrevista, licenciado, es trabajar en el boxeo aficionado. Es trabajar en el boxeo aficionado. Ahora, el que el boxeador sea amateur, con pocas poleas, con muchas peleas, no dice nada frente al profesionalismo a mi modo de ver dependiendo de la calidad del boxeador. Hay boxeadores muy prometedores que a veces no... en el boxeo aficionado no rinde. Y rinden mejor en el boxeo profesional, su tipo de vida. El problema de estos muchachos es que ellos quieren su plata, quieren su dinero, quieren cosas que no ganan en el amateurismo y si lo ganan en el boxeo. Bueno, estas fueron las impresiones, amigo oyente, del licenciado Alberto Guerra para el programa radial Ringside y su página deportiva Panamá, deportivo.com. Gracias.